Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Sabéis quién es? Max Bodipo. Y si no lo sabéis porque esta es la primera vez que veis uno de mis vídeos, soy Max Bodipo. Gracias a todos los que se han suscrito, todos los anteriores suscriptores a mi canal y los nuevos también. Gracias, espero que os guste este vídeo. Creo contenido sobre Guinea Ecuatorial, el único país hispanohablante de África y sobre otros países. Espero que disfrutéis de este vídeo. Este vídeo va a ser un poco diferente a lo que habitualmente hago aquí. Sabéis que gran parte de las veces subo vlogs, pero realmente me interesaría que la gente sepa un poco más de este tema y nuestros puntos de vista con respecto a este tema. Si tenéis un punto de vista diferente, no dudéis en ponerlo en la sección de comentarios. Pues comencemos. Bueno, antes de comenzar, ya sabéis quién es este gentleman. Y si no lo sabéis, se llama Santiago. Él también tiene un canal de YouTube que se hace llamar Ellama. Él es actualmente la persona más... Completan la frase, por favor. Sara, ya me está poniendo rosita. No, no te pongas rosita, por favor. Él me va a poner unos flores. Él me va a poner unos flores, sí. Pues siempre es un gusto. Siempre es un gusto tenerte en el canal, Santi. Y un placer siempre estar aquí. Es que esto es la casa, ¿no? Estaremos apareciendo mucho. O sea, yo estoy aquí y ella estará en mi canal así. Venimos, nos vamos, venimos. De hecho, esto se subirá creo que después de lo que... Creo que esto se subirá creo que después del video, de una serie de videos que hemos grabado que seguramente ya estarán en el canal ahora mismo. Como en el mío, entonces... En efecto. Sabes que yo no subo constantemente como la hace él. Pues en su canal podéis tener videos a menudo. En mi canal solamente los martes y algunos domingos. Así que vamos a hablar, como dice el título del video, el sexo en Guinea Ecuatorial. Un tema tabú. Y es más bien desde nuestras perspectivas, ¿ok? Daremos nuestras opiniones. Sí, es simplemente un llamamiento a esa gente que lo vaya a ver, que nos gustaría que se hiciese de esta manera. No el sexo, ¿eh? Es verdad, así es como ha sonado. Así es como yo lo he entendido. No, no, no. Mejor vayamos al grado, por favor. Pues eso, la primera pregunta es... ¿Por qué crees que el sexo es un tema tabú en nuestro país y en África en general? Yo empezaría diciendo que, por lo general, como bantúes que somos. Yo diría, en mi opinión, que eso empieza en la familia. Desde la familia sabemos que la educación básica, la educación que forma una persona desde lo básico, empieza en su casa, ¿vale? Y aquí los bantúes tenemos la costumbre de que entre los hijos y los padres no hay mucha comunicación. ¿Entiendes, no? Por lo general, no solamente tiene que ver con el tema sexual. Sí, por lo general. Sí, a eso me refiero aquí. Por lo general no tenemos mucha comunicación entre padres e hijos. Aquí en Guinea, hablamos del caso de nuestro país, ¿no? En Guinea, como la mayoría es de... ¿Cómo se dice que es gente humilde, trabajadora, ¿vale? No sé cómo suena eso. Ajá, gente humilde, trabajadora, tal, son datos. Y como que, vamos a decir que los padres pasan la mayor parte del tiempo fuera de casa. No hay comunicación entre padres e hijos. Esto yo diría que, para no decir, en todas las familias, diría que en la mayoría. Sí, desde ahí parte eso de que los hijos y los padres no puedan hablar de ciertas cosas. Claro, sí, yo recuerdo un periodo, yo diría que ahora mismo sí que ya estoy más, hay más comunicación entre mi madre. Yo digo con mi madre. Y yo, yo diría que cuando era más joven, más pequeño, como que no hablábamos casi, era como que, hola, me voy a clase y tal. De ahí que empiecen a formar como barreras, como que se generan barreras entre padres e hijos que no puedan hablar de ciertos temas porque es como que muy incómodo. Imagínate que ya es tu padre, como que no puedes hablar, como en la cultura africana, matú, familia, línea ecuatorial, hay ciertas cosas que no puedes hacer con tus padres, como que no hay mucha de esa cercanía. Voy a decir que europeo, occidental, de como que tu padre es un poco como tu bestie o algo así. Aquí no somos besties de nuestros padres. Entonces, ahí como que hay muchas capas y llega hasta, suele llegar hasta un extremo que no puedes hablar de ciertas cosas y el sexo es una de otras cosas. De hecho, por eso el sexo es un tema tabú. Todo lo que engloba el sexo, cualquier cosa. De hecho, hasta muchas tías llegan a ese periodo, tiempo del periodo y como que, en serio, he vivido casos donde dice que no puede hablar de eso con su viejo o con su vieja. Tío, es humano y tal. De ahí que sea un tema tabú. ¿Qué crees que se debería hacer para que el tema no sea visto como un tema tabú? Yo creo que ahí sí que ya es muy obvio que entre los padres, entre los hijos y los padres haya más conexión, que se hable. El problema es que, como he dicho antes, somos, tenemos una cultura tradicional, bantu, que hace para que no haya comunicación efectiva entre padres e hijos y que solo haya comunicación nada más. Eso es lo que necesitamos para que ciertos temas, no solo el sexo, creo que, bueno, ya que estamos hablando de esquemar el sexo, pero como que muchas cosas no puedes hablar con tus padres y es como que, solo que haya más comunicación. Ok, quiero leer una frase que tengo aquí que dice, la sexualidad es considerada una vergüenza. De hecho, gran parte de los temas vergonzosos son tratados como temas tabúes. A ver, hay una cosa que, vale, yo os voy a decir que yo me muevo en muchos contextos, vale, yo me muevo en muchos tipos de situaciones, por ejemplo. Yo te diría que en mi casa sí que tengo una buena comunicación con mi vieja, con mis padres, pero como que no traspasamos esos límites tradicionales, bantu, es que tu viejo, tus viejos no son tus bestias, no son tus amigos, ¿de acuerdo? Sí, pero luego también te puedo decir que en los ambientes donde me muevo, donde yo tengo amigos que hablamos de todo, porque comunicamos, o sea, hablamos de temas, sobre qué tío, por qué tal, no es como que estemos sobre el día hablando de guiales y de fútbol. Y la gente, ahora sí que atrecerá mi opinión, la gente no entiende que en realidad somos seres sexuales, ¿vale? Tú, por ejemplo, has nacido del sexo, ¿por qué? ¿Por qué te da tanto miedo hablar de sexo? Si tú vienes, o sea, viniste de, entonces no entiendo muchas veces por qué a mucha gente le da mucho corte hablar de eso. De hecho, hay parejas, hay parejas que, o sea, les da miedo comunicar que esto es lo que me gusta, o esto es lo que quiero que me hagas en la cama, y como que se genera esa falta de comunicación. Es solo comunicación, yo creo que todo eso se podría basar sobre todo en la comunicación, ¿no? Que una persona tiene que saber desarrollar una comunicación efectiva para poder decir y expresarse bien que quiero esto o que lo hablemos de esta forma. Lo que pasa es que aquí en Ineatos nos da vergüenza, te da vergüenza todo, te da vergüenza hablar del sexo. Te da vergüenza, yo qué sé. Eso me da vergüenza. Vale, yo estoy hablando, no voy a decir que a todos, pero hay un buen porcentaje de gente. Gran parte de la gente, ¿no? Que le da vergüenza todo, le da vergüenza decir a tu novio que no me gusta que me besen aquí, o algo así, o no me gusta hacerlo así, o algo así, ¿entiendes, no? O sea, le da vergüenza decir que, tío, tienes preservativo, le da vergüenza, le da vergüenza decir eso, ¿entiendes, no? Y es como que, tío, te da vergüenza todo. Pero, chicas, responden a esta pregunta. Os da vergüenza preguntar a vuestros chicos si tienen preservativo. Bueno, aquí hay otra que dice, pese a que se hable del sexo en las escuelas, no se ve ninguna diferencia. No, no se habla de sexo en las escuelas. O sea, se da clases de sexo en las escuelas. Eso suena muy fuerte, clases de sexo. No, bueno, clases de sexo. O sea, es que hay un tema de sexualidad no reproductiva, ¿no? Sí. O sea, si menciona, vale, yo te hablo de mi caso, ¿no? Cuando yo estaba en secundaria, ese tema se hablaba desde un punto de vista científico. En plan que el profe hacía todo lo posible para terminar ese tema, ¿entiendes, no? Porque le daba cosa tener que estar hablando ahí porque los niños eran que se dice, ¿Cuándo es el espermatozoide? Entra en la lengua, tú les estás... ¡No! Algo así, lo veo así. Esa es la reacción. Y luego como que muchos profes se ponían incómodos cuando tenían que hablar. Y realmente no nos damos cuenta de la importancia de este tema, ¿no? De hecho, yo te voy a hablar de esto de varias relaciones y muchas chicas... ¿Qué te gracias has tenido? Sí, ya estás metido. Ya estás buscando exclusiva, ¿no? No, no, esto de muchas relaciones. Yo te voy a decir que están en muchas relaciones y hay mucha gente, muchas, sobre todo chicas, que les incomoda. No voy a decir que todas. Pero ¿sabes una cosa? Perdón a que te corte. En realidad, gran parte de los chicos te dicen haber tenido muchas chicas, mienten. Ahí lo dejo. Vale, sí, la mayoría miente. Sí, también podría estar mintiendo, pero solo escuchar mi opinión un poquito, ¿vale? Ya para lo que os servirá. Que hay muchas tías que les incomoda tener que decir que yo, qué sé, lo haces mal, algo así. ¿Pero tú crees que realmente el acto sexual se hace mal? Se puede hacer bien, se puede hacer mal. Y todo depende de la comunicación. Pero realmente... Y todo depende también de la persona porque, por ejemplo, el tema de verdadero o falso, al final del día, el verdadero o falso depende de los ojos que lo ven, de los oídos que lo escuchan. Algo puede ser verdadero para ti, mientras que para mí es falso. Algo puede ser falso para mí, mientras que para ti es verdadero. Y es lo mismo para el bien y el mal. Para mí tal vez algo esté bien, pero para él no. Entonces, yo creo que con respecto a lo que es la relación sexual, nadie realmente lo hace mal. Simplemente que no lo hace como tú quieres que te lo hagan. Ahí está la cosa. Por eso, si por ejemplo tú y yo somos pareja ahora mismo, si no me lo haces como me gusta que me lo hagan, yo te lo voy a decir en plan que... No te lo voy a decir que házmelo como yo quiero que me lo hagan. No, yo te lo voy a decir que no me gusta que me lo hagas así. O vamos a hacer ciertas cosas que me gustan. Iniciativa, ¿entiendes? Lo que pasa es que a la gente le da vergüenza hablar de eso, decir eso. De hecho, es por eso. ¿Por qué crees que se le da vergüenza a la gente hablar de la sexualidad? Cuando hablo de la sexualidad, no tiene tanto que ver con relaciones sexuales. Hablo de todo lo que engloba. Todo lo que engloba la sexualidad. Por ejemplo, incluso hay mujeres que les da vergüenza estar desnudas delante de sus maridos. O por ejemplo, hay chicas que les da vergüenza estar desnudas delante de otras chicas. Hay chicas que incluso les da vergüenza a ellas mismas en su soledad estar desnudas. O sea, ¿por qué el tema de lo que tiene que ver con la reproducción y la sexualidad es un problema para la gente? ¿Para la gente en Guinea? Yo creo que en general. Sobre todo en África, porque como te digo, yo he estado en otras partes de África y es igual. Por la falta de comunicación. Comunicación contigo misma también. Comunicación contigo mismo. Yo creo que todo parte de los padres. Si tú no eres capaz de hablar de ciertas cosas con tu viejo, o que no te han implicado que tú hables de ciertas cosas como si fuesen cosas normales. Es como te he dicho, cuando alguien, cuando el profesor entiendan cuestiones de sexualidad. Yo estoy seguro que muchos de cuatro guinanos, si es que estáis ahí, por favor, me gustaría que comentéis aquí debajo. ¿Cómo recordáis que era en clase cuando el profesor acaba el tema de reproducción sexual? ¿Cómo se ponían los compañeros? En plan, estaban ahí, o algo así. Y yo os aseguro que muchos llegan hasta la edad adulta y siguen estando así. Cuando, por ejemplo, yo saco el tema de sexualidad, muchos piensan que yo soy muy sexual, en plan que me gusta hablar de sexo. Y yo los hago como una conversación normal que podrías tener con un colega una tarde. Y muchos piensan que no, me gusta hablar de sexo. ¿Entiendes, no? No sé si entendéis dónde quiero llegar. Entiendo lo que quieres decir. Yo creo que ellos también te entienden. Esa es, perdón, esa es la razón por la que hay que engeniar la sexualidad, sigue siendo un tema tabú. Por eso también hay muchos engeniar datos precoces. En efecto. Porque les incomoda hablar de ciertas cosas y... La verdad es que, no sé cómo se dice eso, pero sabemos que tenemos, el ser humano tiene tres necesidades primordiales. Que es la alimentación, la reproducción, o sea, el crecimiento, ¿no? Entonces, si se puede hablar muy desvergonzosamente de la alimentación o de la reproducción, sí, de la alimentación en sí, ¿por qué no se puede hablar de lo que es la reproducción y lo que es la sexualidad? ¿Entienden? Debería ser un tema normal. Claro está que no se puede hablar en ciertos momentos o en ciertos lugares, dependiendo de si hay menores o no. Pero no debería ser un tema vergonzoso. Porque eso es lo que conduce a que mucha gente tome decisiones inadecuadas, sobre todo los adolescentes. Esa falta de información hace que muchos adolescentes cometan estupideces. Y como padres es súper necesario que al menos podáis guiar a los hijos, guiar a vuestros hijos en este tema. Ahora bien, otra cosa que quería resaltar. ¿Tú no crees que, muy aparte de lo que es la cultura, la religión, también juega un papel importante en lo que es el tema sexual? Uf, importantísimo en realidad, muy importante. Pero, vale, sí, en el sentido, ¿por qué digo que juega, vale mi opinión? ¿Por qué digo que juega un papel importante? Porque la religión tiene características de ser muy tradicionalista y muy conservadora, ¿entiendes? Ya sabes cómo son los padres conservadores. Si tienes unos padres muy conservadores, es muy improbable que hablen de sexo contigo. Y como la religión es muy conservadora, imagínate, tu padre no tiene, o sea, está todo el día trabajando, no tiene el tiempo de hablar contigo. Es religioso, o sea, no tienes todo, así que estás con las de perder. Pues, nada chicos, yo sé que algunos de vosotros os estáis preguntando, ¿pero por qué Max va a traer un tema así en su canal? Pues, la verdad es que me gustaría traer muchos otros temas en mi canal y próximamente estaré trayendo los temas con los que me siento, no diré identificada, pero los temas que creo que se deberían tratar a nivel de nuestro país porque son un problema, ¿entienden? Y yo creo que este tema es un tema que realmente está afectando la vida de mucha gente. De hecho, si te fijas bien, hay más embarazos entre las edades de 12 años a, digamos, 18 que entre las edades de 18 a 30. Sí, un embarazo de 12 años. Hay gente que se queda embarazada a los 12 años. Sinceramente, anteriormente sí que lo notaba mucho, pero últimamente ya voy viendo un poco de cambios, sinceramente. Bueno, últimamente vas viendo un poco de cambios, pero por lo general. Sí, pero sí hay. De hecho, ahora mismo, de aquí, vamos a grabar una entrevista. Vale, una entrevista, es una charla también en mi canal. Pero estaremos hablando sobre... Aquí hay una noticia que ha salido hace poco sobre que Guinea Ecuatorial es uno de los países con más infectados de VIH. Lo vamos a comentar en mi canal. Pues bueno, seguramente haga una segunda parte de este vídeo con más gente, porque queremos conocer las opiniones de muchas más personas. Personalmente no he dado mucha opinión. Ya haré un vídeo, probablemente... Pero ahora yo te pregunto, y si yo te pregunto ahora mismo, ¿cuál es tu opinión? En plan, ¿por qué crees que la sexualidad sigue siendo un tema tan buen en general? Pues prácticamente por lo que has dicho. Yo creo que el primer problema es el tema... De falta de comunicación. De falta de comunicación. Y que la misma parte de la gente es muy conservadora, en plan, muy tradicional. La cultura o la tradición tiene un papel muy importante. La religión tiene un papel muy importante. Los estigmas también tienen un papel muy importante. Y pues... Bueno, no quiero dejarlo ya. Lo dejo ahí. Pues muchas gracias chicos por haber visto este vídeo. Nos vemos. Nos vemos. Ya sabéis quiénes somos. Y si no lo sabéis, Max Modipo y Santiago de Llama. Así que suscríbanse, denle like, comenten. Y nos vemos hasta la vista. Nos vemos. Suscribíos. Aquí están unos bloopers. Estamos aquí, relax, un domingo, tranquilamente. No sé si ya va a incluir esta parte en el vídeo. Dentro de la tranquilidad la incluí. Claro que sí.